¿Has llamado a tu madre? De jabalina De jabalina Pero míralo, ¿no lo has visto? Es una jabalina Deja esto Pero no me lo quite Uy, 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 con el frío que hace hoy, Dios mío Pero... Por favor Tienes que hacer cosas ¡Levántate! ¡Levanta! Vete a la ducha No me mires así, venga, va Deja eso, no te sienta bien ¿Has enviado el mail? Tenías que hacerlo Venga, va Deja el móvil Quédate aquí Te quedas aquí Escribes el mail No te muevas Primero lo escribes Te dejas de jabalís Lo escribes Y vas a la ducha ¿A quién era el mail? A María Vale ¿Qué le digo? Ya sabes lo que le tienes que decir Que no lo estás escribiendo Empece Para ya, de verdad, para Siéntrate un poco No puedes estar así Siéntate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Hablas, joder? Venga Ayúdame un poco, ¿no? ¿Qué te pasa? Le escribimos el correo a María Pero si no lo estabas escribiendo Deja el correo ahora Deja el correo Voy a ducharte Dúchate, va ¿Te quedas aquí? ¿O te vas a duchar? ¿Qué? 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 ¿Contesta? No te entiendo Deja la manta No te entiendo ¿Qué te pasa? Despierta, joder ¿Qué te pasa? 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 Dímelo Dímelo Dímelo, por favor Dímelo ¿Qué te pasa? ¿Por qué no reaccionas? ¿Me lo puedes explicar? Explícamelo Por favor Explícamelo 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 No pasa nada Soy yo ¿Qué no lo ves? Soy yo Yo no te voy a juzgar Dímelo 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 Por favor Dímelo Dímelo No me hagas esto No me lo hagas Dímelo Por favor Por favor Ven aquí Ven Ven Vamos a salir Vamos a salir Te vas a duchar Y vamos a ir a comprar Esos caramelos que te gustan ¿Vale? Vamos a ir Gracias por ver Por favor Gracias por ver el video